Ella dice que le va bien sola, solita, que cambió el chibi y ya no se enamora Porque ella no necesita que le mientan Sin razón, ya no entrega el corazón Se la puede jugar, salir y vacilar Un buen rato pasar, pero no No le hables de amor, que ya no quiero Y eso, háblale de sexo, que suena mucho mejor No le hables de amor, que ya no quiero Y eso, háblale de sexo, que suena mucho mejor Siempre entregaba todo y le pagaron mal Era muy sumisa, muy sentimental La saqué todo con fondo y decidió jurar Que más nunca de nadie se iba a enamorar Ahora prefiere que le hablen, claro Le gustan los detalles y los regalos, claro Se la puede jugar, salir y vacilar Un buen rato pasar, pero no No le hables de amor, que ya no quiero Y eso, háblale de sexo, que suena mucho mejor No le hables de amor, que ya no quiero Y eso, háblale de sexo, que suena mucho mejor Aprendió que vale más el dinero Y que un ya te deposite suena más sincero No está creyendo en la vía de amor verdadero Ella quiere ver los verdes primero Baila sensual en la discoteca Afortunado el que elija a ella Porque se llevaría a la más bella Ella tiene un flow, cabrón Baila sensual en la discoteca Afortunado el que elija a ella Porque se llevaría a la más bella Ella no le importa que le digan mala Vive su vida y no le importa nada Se la puede jugar, salir y vacilar Un buen rato pasar, pero no No le hables de amor, que ya no quiero Y eso, háblale de sexo, que suena mucho mejor Mola vez de amor, que ya no quiero Y eso, háblale de sexo, que suena mucho mejor Panamamusic.com.pa Macano, con D.G. Gret Ella no nació mala, la vida la hizo así Otra vez Panamamusic Nayo Ella anda rompiendo corazones Dicen que es Tessa, pero tiene sus razones No importa que le digan mala Canabam Oh, 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 oh 앜 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.